Busca tu postura más cómoda. Respira lenta y profundamente, intentando no pensar en nada. Simplemente, sintiendo el ir y venir de tu propia respiración, percibiendo ese agradable vaivén. Advierte cómo el aire penetra a través de tus fosas nasales. Y cómo de nuevo vuelve a salir. Sin forzar. Cada vez más lento. Cada vez más suelto. Cada vez más relajado. Siente ese ir y venir de tu propia respiración. Como un agradable sedante. Y vas a fijar tu mente en la siguiente frase. En las siguientes palabras. Estoy completamente tranquilo. Repite esta frase varias veces, a tiempo que sigues respirando lenta y profundamente. Y la vas interiorizando. Estoy completamente tranquilo. Y te sientes mucho mejor, más relajado y más sosegado. Percibe cómo estas simples palabras pasan a convertirse en un estado de ánimo. En tu nuevo estado de ánimo. Y ahora mentalmente vas a hacer un recorrido por todo tu cuerpo. De los pies a la cabeza. Muy despacio. Vas a centrar tu atención mental en tus pies, que caen muy pesados, flojos y relajados. Relajas tobillos y pantorrillas. Eliminas toda tensión de tus rodillas. Y aflojas tus muslos. Pies y piernas pesan mucho. Pies y piernas pesan mucho. Pies y piernas relajas. Y relajas tus nalgas. Y aflojas todo tu bajo vientre. Lo sueltas por completo. Y vas a centrar tu atención mental en tu plexo solar. Tu principal almacén energético corporal. Esa zona situada entre tu ombligo y tus costillas. Siente una agradable sensación de calor en esa zona, que a cada exhalación se expande por todo tu cuerpo. Llegando a cada esquina y a cada rincón. Embriagando todo tu ser. Y liberas tu espalda. Siente como todas y cada una de sus vértebras se aflojan y sueltan. Relajas los dedos de las manos. Las manos, las muñecas, los antebrazos. Eliminas toda tensión de tus codos. Y relajas los brazos hasta los hombros, que caen muy pesados. Manos y brazos pesan mucho. Manos y brazos pesan mucho. Manos y brazos. Relax. Y relajas tu cuello. Y aflojas toda tu musculatura facial. Tus labios se separan ligeramente. Como si una agradable sonrisa interior flotara en ellos. Tus mejillas se funden hacia el suelo. Y distiendes toda tu musculatura ocular. Esa zona que tanto trabaja a lo largo del día. Y relajas tu frente. Tu frente está totalmente lisa. Sin una sola arruga. El señal de paz interior. Una frente lisa. Ya todo tu cuerpo está relajado. Y sientes el peso de la fuerza de la gravedad. Actuando sobre él. Que cada vez pesa más. Y más. Y en este estado de relax en el cual te encuentras. Vas a grabarte a repetirte mentalmente. El siguiente mensaje. Soy una persona positiva y optimista. Me libero de todos mis miedos y dudas. Afronto cada nueva experiencia con entusiasmo y alegría. Y visualizas un camino en plena naturaleza. En medio de un hermoso bosque. Un camino que te va a dirigir hacia tu rincón favorito. Hacia tu propio espacio. Ese espacio particular donde solo tú y nadie más que tú puede entrar. Ese lugar en el que no caben ni los problemas ni las preocupaciones. Donde te sientes totalmente libre y feliz. Observas ese camino. Siente la suave brisa del aire en contacto con tu piel. Y respiras ese aire fresco y limpio. Ese aire vigorizante. Que te llena de energía y vitalidad. Percibes como todas las células de tu cuerpo se oxigenan por completo. Se llenan de salud. Al llegar al borde de la línea de los árboles. Observas una hamaca entre dos pinos. Dos enormes y frondosos pinos. Observa esa hamaca, sus dibujos, su textura. Te sientas sobre esa hamaca. Resulta cómoda y muy segura. Y te tumbas en ella. Te balanceas suavemente. Dejando que tu brazo cuelgue. Con el dedo de tu mano dejas una huella en la tierra. Creando un arco de hojas y pequeños guijarros. Los rayos del sol se cuelan por entre las hojas de los árboles. Y calientan tu rostro. Mientras te sigues balanceando. Tranquila y cómodamente. Siente como tu mente divaga. Mientras oyes el alegre canto de los pájaros. Observa como se precipitan bajo los rayos del sol. Y se posan suavemente sobre las ramas de los árboles. Por debajo de ti se extiende una alfombra de flores silvestres. de todas las formas y colores. Y percibe su agradable y dulce aroma. Y te sigues balanceando. Sintiéndote cada vez más relajado. Cada vez más tranquilo y sereno. A lo lejos oyes el sonido de las campanas de una iglesia. Las oyes repicar en el aire. Todo resulta sumamente relajante. Sumamente familiar. Y por encima de ti. A través de las hojas de los árboles. observas el cielo azul con sus pequeñas y blancas nubes aborregadas. Una libélula de un vivo color naranja revolotea a tu alrededor. Percibes el contacto de tu ser con todos y cada uno de los elementos de la naturaleza. Y disfrutas por todo ello. Sintiendo que todos formamos parte de un mismo elemento. Te sigues meciendo sobre tu hamaca. Inhalando la energía de ese hermoso lugar. Exhalando todas tus tensiones. Todos tus temores. Todo te predispone a una calma especial. A una sensación de paz y armonía. A alcanzar tu propia quietud. Y por unos instantes te sigues relajando. Dejándote llevar por la imagen de ese hermoso y plácido lugar. Sintiéndote ahora descansar cada vez más profundamente. En este tu rincón favorito. Cuando salgas de esta relajación te sentirás completamente despierto. Renovado y lleno de energía. Dispuesto a afrontar cualquier situación que se te presente. En este tu rincón favorito. En este tu rincón favorito. En este tu rincón favorito. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video.